En otros temas, bancadas legislativas proponen que el paquete de reformas al Código Integral Penal regrese a la Comisión de Justicia y se eliminen los cambios sobre el recurso de revisión. También existe la intención de levantar la reserva de investigación previa. Karen Aro está en la Asamblea y a esta hora nos amplía este tema. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, la única alternativa que las diferentes bancadas aquí en la Asamblea Nacional encuentran para destrabar la aprobación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal es que éste regrese a la Comisión de Justicia y se modifiquen y que el respaldo lo darán, aseguran, siempre y cuando de este informe se retire aquello que tiene que ver con el recurso de revisión y también con levantar la reserva de la investigación. Pero, ¿cuáles son estas posturas? Y hasta el momento no hay fecha para que se retome este debate. En el siguiente reportaje les cuento. Veamos. El trámite al paquete de reformas al Código Penal está en suspenso en la Asamblea. Los posibles acuerdos se desvanecieron tras darse cuenta que los cambios al recurso de revisión se repetían en la disposición general única del proyecto. Para Construye, este fue un acto de suspicacia que abona a su postura de que este proyecto debe archivarse. Ante la imposibilidad del día de ayer de poder identificar ese análisis pormenorizado, detalloso, profundo, la solución nuestra era el archivo y volverá a foja cero. Todavía estamos en esa posición. No vemos que existe un análisis técnico y profesional y minucioso de la normativa. En la Revolución Ciudadana defienden este cambio. Sin embargo, Pierina Correa dice que el proyecto contiene reformas necesarias y que si hay que ceder, lo harán. En el tema de la investigación previa, por los riesgos que pueden escaparse las manos y entorpecer una investigación, podría ser sin ningún problema sacado, no sé. El recurso de revisión me parece válido. El pedido de que este paquete regrese a la Comisión de Justicia y se hagan los cambios necesarios viene desde los legisladores independientes. Para que depuren adecuadamente, ahora que todos los asambleístas estamos alertados sobre la peligrosidad de que se aprueben esas reformas, cuyo objetivo es definitivamente conseguir impunidad. La penalista María del Mar Gallegos advierte que los cambios que pretende hacer la Asamblea son peligrosos, incluso aquellos que tienen que ver con el incremento de penas en 24 delitos. Ninguna de las reformas, ni estas que nos presentan ahora, ni las anteriores, tienen un sustento técnico. Son simplemente políticas muy alejadas a la política criminal, que es otra cosa. Por ahora, el futuro de estas reformas es incierto, pues ni siquiera ADN, la bancada de gobierno y el Partido Social Cristiano respaldan la aprobación íntegra de este proyecto. Y bien, hay que recordar que en el pleno de este jueves quedó pendiente que se vote una moción que presentó el legislador Fernando Sedeño. Es que los legisladores se pronuncien respecto de este proyecto en dos bloques. El uno que tiene que ver con los recursos de revisión y con todo aquello que incomodó a los legisladores. Y en el otro, lo que tiene que ver con el incremento de penas y también que se incluyan otros tipos penales. ¿Qué pasará? Hay que esperar a que el presidente de la Asamblea Nacional convoque para que se retome esta sesión. Desde información a esta hora, continúan ustedes. Buenas tardes.